Con la espesura con la que me llega hasta aquí vuestro lamento Cuanto lo siento no haber estado aquí antes No puedo reír ni freírme Ahorro la poesía del cantante Con la espesura con la que rechinan los bolsillos en Occidente Y qué de hacer para encontrar a toda mi gente Que más que del bolsillo de los dientes El rechinar más desgastado Pues al nacer les cortaron la lengua Como los huevos al gato castrado Maleducado me dicen por no ceder El paso a los señores de piel peinado en el juzgado Aquí dentro tu cliente, abogado Fuera ya veremos si nos regimos por lo estipulado Que para correr al chacastilla Joder cuántas veces vamos a seguir dando de lado A los que están en la otra orilla Vendiendo a su familia para que aquí en Europilla Acomodados paguemos un euro veinte Con el café u otras semillas En el supermercado No, 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 esperad Como nosotros que hablamos la lengua de los desamparados Dejamos que les salcen los duros Que les den por culo Declaran pensando en alto Alcalde, jefe de empresa Milicos de alto rango El vecino del cuarto Especuladores y de espalco Capitanes de barco Que no sueltan ni un duro Para todos Mañana a la hora del desayuno Café con tianuro Que el cura de mi pueblo Os traba las remanción Dios lo juro Que a vuestro entierro asistirán Negros, moros, latinos, pelú, anarquistas, macuos Seminaristas del lado oscuro Obreros, malandros, raquíticos que vagan por el mundo Presos políticos, exiliados a Saturno o Plutón Pensadores y poetas que cayeron en el paredón